Atención, interrumpimos su programación para informarles sobre un trágico suceso ocurrido la noche de ayer en Machala. Se trata del asesinato del cabo segundo de la Policía Nacional, Antonio Vinicio Chulla Cabrera, de 37 años, quien heroicamente protegió a sus vecinas con su propio cuerpo durante un ataque armado. Según testigos, el hecho ocurrió aproximadamente a las 22 horas en la intersección de las calles Guayacanes y Séptima Este, a tan solo una cuadra de la residencia de la gente. Chulla Cabrera se encontraba conversando con una amiga y una vecina cuando dos individuos en motocicleta se aproximaron y, tras observarlos, regresaron para disparar. El parrillero desefundó un arma y comenzó a disparar. En un acto de valor y sacrificio, Chulla Cabrera utilizó su cuerpo como escudo para proteger a las dos mujeres, recibiendo impactos de bala en la espalda y el cráneo, que le causaron la muerte instantánea. Antonio Chulla Cabrera había trabajado durante un largo periodo en Guayaquil y recientemente había sido destinado a brindar sus servicios en el Cantón Pasaje. Anoche estaba disfrutando de una conversación con sus vecinas cuando ocurrió el fatal ataque. Las investigaciones por parte de la Policía Nacional están en curso y, hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el motivo del atentado.